Estamos en este magnífico sitio, estamos en Asturias, a las afueras de Gijón y nada, vamos a empezar con... hemos invitado a New Vibrations a pinchar aquí, son Gabri y Jairo y nada, comenzamos y nada, vamos a empezar y nada, vamos a empezar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, chicos, esto se acaba, ¿sí? ¿Lo habéis pasado bien? Sí. ¿Lo habéis pasado bien? Lo habéis pasado bien. Una sesión súper bonita de Tecno. Bueno, vamos terminando ya. Nos vemos el próximo viernes en el suite. Esto es monikaosmo.com. Esto ha sido Monikaosmo Live.